¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes a todos gente! Vamos a echar una partida a Battlefield ¿Qué pasa? ¿Qué pasa güey? ¿Qué haces? ¿Dash? ¡Pasa pinche culiaos! Echando un Battlefield Un ratito Para grabar un poquito Bueno está, el counter Tío, me he hecho una partida, que puto asco Es que lo voy a decir talar ya No os compréis el counter, por favor Que está lleno de chetos Es lo peor Lo odio Los tiempos de carga ¿Has visto lo de María la Piedra? ¿Tú eso que han enviado estos? Claro ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Downbreaker! 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 ¿Sabes lo mejor? Ah, iba a decir Es sin vehículos, pero no Está bien, está bien Estamos en el mismo equipo Vese, 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 vese ¿Por qué no te veo? Entrando Ah, vale, vale Ah, sí, nuestro equipo Pilla una, madre de la bandera ¡Oh! ¿Cómo lo estás jugando ahora? ¡My God! Me cargo a los dos y me atropellan, tío Con el quash ¡Oh! ¡Lol! Dime No, lo estoy jugando bien Como siempre, no cambio los gráficos Tampoco Vamos a ver si cogemos a... Tío, nuestro equipo no coge nada Todavía me he jodido, ¿eh? Aquí lo grabo yo Bueno, gente, esto es Battlefield Vamos a echar una partidita Me parece que le he jugado todo Se puede jugar bien y grabar No da tirones como antes Bueno, a mí de momento no me ha dado tirones Y de fluidez voy muy bien Así que eso es un punto positivo ¿Y San? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabes que esto tarda, güey? No da tirones como antes ¿Dónde estás? Pienso 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 Vale, vale, me ha pillado el cochinito ¿Cuál estás? ¿Qué patrullas? Eh... No sé, a ver, sin saltar En la kilo Kilo patatas fritas ¿El M320 funciona? Bueno, desfibrilador, venga No cojas... Las ayudas, que no las quiero Vale, vale, ya parece que vamos a pillar una banderita Vamos a poder salir todos juntos ahí, liando la parda Como me mola, tío, la SCAR Ah, saca una, ya está, ya está, ya he salido Marca a Charlie, va a pillarlo No, Charlie no A ver, a ver, a venta ¿Cómo coño acuchillaba, tío? ¿Cómo? ¿Cómo se acuchillaba? La F De Delta vamos a... A Echo, tú ¿Y dónde? ¿Eh? ¡Qué malo, tío! Ah, te he... Mierda, tío Yo he ido a tirar el botiquín y me ha matado, qué cabrón Botiquín va que si estoy muerto Ya, pero si es que no sé Tengo las teclas que van cholas, tío No sé ni lo que hacen ¿Quéётся, tío? No me sale porque me matas, tío. Vienen por la derecha. 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 Va de lujo. Va de lujo. Me mola lo que han hecho ahora. Ahora el Battlefield, ¿sabes? Ahora puedo jugar Battlefield. Suena, suena. Suena, suena. ¿Qué? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? Móvete, men. No me abandones. No me abandones. No puedo salir, me cago en mi puta vida. No puedo salir, mátame, por favor. Dale a hacerte auto-kill. Dale a hacerte auto-kill. A suicidarte. Vete. No me equivoco. Qué bien. A la escape. Ahí te lo pone, ponérmelo. Dire de point. Dire de point o algo así, pone. есcale. ¿Cómo va el Battlefield, tío? Qué bueno, macho Dime A E Estoy subiendo a E La Eka no sé cómo irá, pero como sea como la del Battlefield 3 Lo destrozo Esa es la polla Cuidado por aquí, ¿eh, San? Que venía un venda Vale ¿El qué? ¿A la izquierda o a la derecha? Marca B ¿Pero cómo quieres que te la marque B? A la coja Ahí ya está 10-4, venga, va, vamos bien Vamos perdiendo en puntos Nos están jodiendo, pero bueno Así ya probó la maldita A Eka Con muchísimas ganas Vámonos Por favor, no tengo nada de mirillas Oh my god, no tengo nada Tengo que subir todo Para la cajita Ayuda Ya, ya salgo contigo Ya estoy Hostia, tío Si, 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 si Munición explosiva Supongo Ahí va En el tejado, tío Ahí viene Ahí viene el maldito tejado, tío No, uno En el tejado, de arriba Ahí va, tío Están ahí Venga, va Oh No me reviváis Sí, sí, sí Está adelante Está adelante el tío Ah, ya, este lo he matado Pero hay otro Voy a cambiar las granadas Voy a poner granadas de mano Porque he puesto unas que son una mierda Que no veas Qué mierda de granada Ahora en 100 diarios No, lo que dices tú Que es como un tanque Es el puta C-130 que hay Madre mía Madre mía La E-K Cómo funciona Perry La E-K La E-K La E-K si voy a poner la peña yo no se que hace y un tío arriba igual, ¿no? está tirado ¿lo tienes? vale ¿qué? no, no, la gandela tío está detrás con el 4 sí, ¿no? no, no, no ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Justo están chuliendo la cuesta del DD No lo he visto al cabrón Bien, vamos ¿Me ha jaleo ahí o qué? No, me he quedado aquí pillado Podemos proteger él Arriba En el techo, ¿no? ¿No? Es que esta es la primera base que salen ellos, tío ¿Dónde están? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde están? Está aquí ¡Ah! 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 Ah, pideado. No me debía haber tirado. Mierda. ¡Fuck! Pues desde esto, no pasa nada, no hay problema. ¡Fuck! 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 ¿Cómo suben los mendas al tejado, tío? Con paracaídas, ¿verdad? Y nosotros del suelo, ellos hay un tejado Esto me parece súper sucio No, 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 no. ¡Qué cabrones, eh! Nos hemos metido, que no voy a ir por detrás Las putas granadas esas que les acojonan, tío, las peñas Las ven y dicen, no pasa por ahí Bestias Bestias ¿Y ese? ¡Ay, qué camperín! Tronco uno ahí tumbado Malditas fulans Coño, tú, ¿qué hora es? 33 En 10 minutos me tengo que ir todo con la perra La ECA de corta distancia Te haces a quien quieres Pero para larga distancia Con esto no matas, vamos Ni pagando, tú Tío, les hago el lateral Hijo de puta Ya tengo mirilla La ECA de corta distancia Ya tengo que ir a cortar aquí, como un paquete Aún no paquete Me han petado, me han petado Hijo de puta Vamos Hijo de puta Me he Hijo de puta Aquí, aquí Seguramente Echamos otra En cuanto vuelva Headshot Bonus Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pues What the fuck Esto ha sido Todo por hoy En Battlefield, gente Espero que os haya gustado Darle a like, suscribiros al canal si todavía lo habéis hecho Y si queréis más, ponedlo en un comentario Hasta luego